Reconoce Ingrid Coronado que por envidia a Legarreta nació Venga la Alegría. Durante más de 20 años, Andrea Legarreta se ha consolidado como una de las conductoras favoritas del público mexicano y una de sus mayores admiradoras es Ingrid Coronado, quien decidió iniciar su carrera en la conducción debido al respeto y la envidia de la buena que sentía hacia la esposa de Eric Rubín. Tanta era la admiración que Ingrid Coronado sentía por Andrea Legarreta que hizo todo lo posible para que en TV Azteca se hiciera un programa con el mismo formato que hoy, el cual actualmente sigue al aire, pero a pesar de todos los esfuerzos que han hecho en la televisora de la Jusco por levantar la audiencia de Venga la Alegría, este nunca ha sido tan exitoso. Durante una entrevista con Jordi Rosado, Ingrid Coronado decidió romper el silencio y hablar de los inicios de su carrera. El polémico matrimonio que tuvo con Fernando del Solar y cómo fue que logró ser reconocida como una de las conductoras más famosas de la pantalla chica. Hace más de 15 años, Coronado le pidió al productor de TV Azteca, Mario San Román, que le diera la oportunidad de conducir un programa matutino. Y poco tiempo después surgió Venga la Alegría, obviamente a petición de Ingrid, pero también con el propósito de hacerle competencia al matutino conducido por Galilea Montijo y Raúl Araiza. Anteriormente, la ex integrante de Garibaldi había confesado que siente una gran admiración por Andrea Legarreta, así que sin mayor reparo, Ingrid lo reiteró y dijo abiertamente que Venga la Alegría fue creado gracias a ella y el amor que siente por la actriz de Vivan los Niños. En el 2020, Ingrid Coronado estuvo de visita en los foros de Televisa y a pesar de que ella quería quedarse a trabajar, esto no sucedió y únicamente se limitó a presentar su primer libro infantil, el cual fue muy bien recibido por los conductores de hoy, quienes no dudaron en presumir la presencia de Ingrid en los foros de San Ángel. Pero a la exconductora de la academia solo la emocionaba conocer a su amada Andrea Legarreta, quien se mostró complacida de ser un ejemplo a seguir, así que ambas presentadoras no dudaron en compartir a través de sus redes sociales que se habían conocido y que, para sorpresa de muchos, se habían llevado perfectamente. Como era de esperarse, el amor de Legarreta únicamente fue de dientes para afuera porque cuando Coronado acudió a ella para conseguir trabajo de conductora suplente en hoy, Andy no quiso ayudarla y hasta negó que tuviera el poder de contratar a un nuevo talento en el matutino. Ingrid Coronado ha incursionado en un sinfín de actividades con tal de ser reconocida en el mundo del espectáculo, pero hasta ahora no ha logrado ser tan querida como Andy. Sin embargo, lo que sí se le puede reconocer a Coronado es que, gracias a su esfuerzo, varios de los actuales conductores de Venga la Alegría le deberían de agradecer que por ella tienen trabajo. Tal vez, en un futuro, no sería de sorprender que Ingrid Coronado y Andrea Legarreta unan fuerzas porque, más allá de ser buenas conductoras, tanto Coronado como Legarreta han sabido diversificar sus fortunas invirtiendo en gimnasios, libros de superación personal y líneas de ropa, así que bien podrían hacer su propia empresa y así cumplir el sueño de la exconductora de Venga la Alegría. Déjanos sus comentarios y nos vemos en el próximo borlote.